Lento pasa el tiempo, busco al el viento Notas de un recuerdo, de un pasado bello Cada acorde siento, despierta un momento Risas y canciones, un millón de emociones Se extraña la melodía de aquellos días Susurrando en el aire, música que no se muere Voces enigma, en cada esquina Tiano en la distancia, una vieja esperanza Guitarras en la niebla, un coro que consuela Echos en la memoria, de una dulce historia Se extraña la melodía de aquellos días Susurrando en el aire, música que no se muere Lento pasa el tiempo, busco al viento Notas de un recuerdo, de un pasado bello Cada acorde siento, despierta un momento Risas y canciones, un millón de emociones Se extraña la melodía de aquellos días Susurrando en el aire, música que no se muere Voces enigma, en cada esquina Tiano en la distancia, una vieja esperanza Guitarras en la distancia, una vieja esperanza Guitarras en la niebla, un coro que consuela Echos en la memoria, de una dulce historia Se extraña la melodía de aquellos días Susurrando en el aire, música que no se muere Guitarras en el aire, música que no se muere Guitarras en el aire, música que no se muere